Bien, ya estamos todos, ¿qué es lo que pasa? Si no fuera antes, también que vamos a ir a intercambir, pero si no pasa, y ahora voy a presionar aquí, ¿qué es lo que pasa? Y tiene calor, entonces usted graduó la temperatura y graduó también la intensidad del masaje. Ah, es una de las tradiciones, es una de las cosas. ¿Vale? ¿Se va a vender una franqueta así de jefe? ¿Qué? ¿Se ha vestido o no es este? ¿Usted se siente? ¿No es el menor que no es el menor que no es el menor?